Nos reunimos aquí para recordar un año del fallecimiento de Carlos López. Hermano, al final, me alegra que hayan terminado, bro. Sí, ya todos sabíamos que tenía fotos, pero ¿cómo es, pues, bro? Pásanos, ¿cómo es? A ver, cojudo, estás hablando, ¡huevadas! Respeta mínimo, ¿no? ¡Pelotudo! Tranquilo, déjale que se vaya. Saluda, hermano, nos serviremos. Salud, man. Salud, man. Saludo, man. Salud, man. Salud, man. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué hora llegaste anoche? ¡Apúrate! Es la misa de un año de tu prima Carla. Baja a almorzar. Carla. Hijo, anda, dile a tu prima que baje. Carla, perdón, mi mamá dice que bajes para comer. Ya, ya, ya bajó, ya bajó. Ya, ya bajó. Mi más sentido pésame, Andrés. Quien haya sido el asqueroso merece pagar por lo que le hizo. Nadie tiene el derecho de jugar con la intimidad de una persona. ¿Apúrate! ¿Qué? ¿Apúrate? ¿Apúrate? Gracias. Gracias.